Al participar en la ceremonia del Premio Nacional de la Juventud, en el marco del 103 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los jóvenes a comprometerse con el impulso de la transformación y el cambio de nuestro país para dejarle un mejor legado a las futuras generaciones. Hoy, igual que hace un siglo, nuestra nación enfrenta nuevos y diversos desafíos. Hay modelos y estructuras que ya no corresponden a la realidad nacional, ni a las exigencias de una era global que, como ustedes saben, es más dinámica, mejor conectada, más exigente y, sin duda, hoy tenemos una sociedad mucho más informada de la que teníamos cuando se inició esta gesta revolucionaria. Agregó que México tiene todo lo necesario para llegar a ser un país de paz, incluyente y con educación de calidad. Los ideales y las aspiraciones de la Revolución Mexicana siguen vigentes, porque hoy buscamos que la letra y los derechos consagrados en nuestra Constitución realmente se materialicen y tengan vigencia plena en cada uno de los mexicanos. Ante los jóvenes que recibieron el reconocimiento en Palacio Nacional, el primer mandatario informó que realizará una consulta juvenil en todo el país para alimentar las políticas públicas a favor de este sector, con el propósito de que en el Gobierno de la República puedan encontrar un aliado. En presencia de los secretarios de Desarrollo Social, Rosario Robles y de Educación Pública, Emilio Chaufet, el jefe del Ejecutivo insistió en que los jóvenes deben ver en su gobierno una figura que escuche sus necesidades y, sobre todo, que dé respuesta a cada una de sus inquietudes. Con información de Raúl Adorno, Notimex.